Muy buenas familias, bienvenido a un nuevo vídeo, a una nueva exploración, donde nos encontramos hoy, es un antiguo puesto de Cruz Roja, llevamos tiempo intentando a ver si podemos entrar por aquí y por fin hemos conseguido un acceso, esto lleva abandonado bastante tiempo, así que vamos a ver que nos encontramos y lo vamos a descubrir juntos, vamos, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí dentro, y mirad, esta habitación, uno primero que nos encontramos, esto es bastante grande, mirad que las habitaciones que hay por aquí, estamos muy cerca de la carretera, tenemos que tener cuidado, esto sería una de las cocinas, todavía todavía tiene que ir a la campana, de lo que es la cocina, y como digo, estamos a pie de carretera, disculpad por el ruido y el viento que hace, porque hace muchísimo viento, y ahora cuando subamos la planta de arriba lo vamos a notar bastante más, mirad, esto sería otra de las habitaciones, y esto como digo, sería súper antiguo porque hay un montón de habitaciones con paja, pero si se que tendrían aquí animales, o algo está la planta de abajo, hay otra planta más arriba, veis lo cocina, suelo todo lleno de paja, y aquí tendríamos lo que es la otra cocina, mirad, aún conserva uno de los fregaderos, es bastante, bastante grande, llevamos tiempo detrás de poder entrar aquí, porque esto creo que era de los años 80, lo menos lo que tengo entendido, mirad, esto sería el patio, que a mirar ya lo que es la vegetación, como se ha hecho con él, como está todo, mirad, lo, no sé si lo apreciáis, mirad los antiguos cascos de la Cruz Roja, unos cascos super antiguos, veis allí hay otro trasterillo, y esta puerta, pues mira, tiene hasta un bar, mirad la barra del bar, y los sillones que llegan, desgraciadamente lo han quemado todo, como siempre, se vandalizan, mirad lo que os digo del casco de Cruz Roja, que tiene en los baños, yo me imagino que sería el bar que regentaría lo que es la Cruz Roja, mirad los cajones super antiguos, de madera, como digo, estamos en la planta de abajo, vamos a ver, es que no encontramos más por aquí, porque es de que esto es super grande, no sé exactamente, mira, aquí había otro baño, típico azulero de los años 80, y aquí sería otra de las habitaciones, con una cama mueble, otra cama normal por aquí, y no sé exactamente, la losería si es la original, también típica losa blanca y corinto, mirad las persianas, imagino que de las cocheras, allí no sé si se aprecia, veréis allí el cibre de Cruz Roja, pues mirad, esto sería lo que es la entrada principal, que está tapeada, esas escaleras, que nos conduce a la planta de arriba, mirad que escaleras super antiguas, y la baranda igual, más para arriba se ve que está en mejor estado la barandilla, y aquí a derecha tenemos una habitación, también mirad que típica puertas verdes de madera, mirad, aquí está lleno de cajas y demás, disculpad por el viento, pero es que hace muchísimo viento, se escucharán, puertas abrirse, ventanas y demás, pero es el viento, mirad, aquí tenemos una amiga golondrina, esta es otra, otra de las habitaciones, vamos, que hay en esta, vale, esta es una habitación también, sin más, pero mirad, esta es otra mesa super antigua ya, hecha por, bueno, pues vamos a subir para arriba, que yo creo que hemos, creo que la franja de abajo, la hemos visto casi por completa, mirad, la dosería esta, parece que es una de las más modernas, parece, pero el suelo como veis, está lleno de cartas, escritas a mano, hay bastantes, bastantes cosas por aquí, no hay más folios, vamos a ver, mirad, esa ventana, lo que al lado, no sé si es maleza o, es un olivo, pero mirad, ya entra casi por la ventana, vamos a ver, que me puedo organizar, a ver como, hay una escalera, que eso yo imagino que será para, para la asoquea, miren lo que digo, las barandillas, con los verdes, también super antiguas, vamos a empezar por esta habitación misma, que está completamente llena de ropa, posiblemente, no sea de ninguna ocupación, sino de ropa que recogerían, para, para dar, a la gente desfavorecida, mirad, otra habitación, con una, una tele, lo que queda de una tele antigua, y esta sala, super grande, mirad que escritorio, a un conserva, por aquí, pero esta tele, esta tele, perdona, este, esta es de tres, es super grande, guau, mirad que, mirad que chulo, también un montón de ropa, vale, vale, allí hay un, una especie de sillón, bueno, encefalograma, no sé exactamente, lo que, lo que sería de esa silla, la verdad, y aquí, mirad, un casco, un más antiguo, de, de cruz roja, además, con los, con los bordes, estos, así, parece un casco, un casco, así, super raro, y mirad, los típicos, las típicas huchas, de pedir, el domo, de cruz roja, mirad, tenemos, una fecha, que es de, 1987, y aquí hay, más antiguas, mirad, estas son de, de metal, estas son super antiguas, y, le damos libros de cuentas, esto serán pesetas, 529.163 pesetas, una, la telda bien super antigua, la verdad es que, que tiene, tiene, mirad, hay otra jarra, aquí hay otra, y aquí hay otra jarra, esta de, del domo, de cruz roja, esta sería, otra habitación, mirad, tenemos otra jarrita ahí, y bastante, bastantes documentos, la verdad, la fecha, que no quiero mirar mucho, porque la fecha, por debajo de la jarra, tiene, la población, y no quiero, no quiero enseñarla, pero, aún conservan, cosas de, de cruz roja, como digo, el edificio, es super grande, mirad, aquí tenemos, los aceros, me imagino, que por aquí, habrá, alguna ducha, y estas serían las duchas, imagino, que sea para voluntariado, y demás, pero, tienen bastante, todo alicatado, como digo, a su lado, antiguo, y esto, no sé, sería alguna, sala de reuniones, o algo, porque esto es super grande, esta sala, sin muebles, aquí ni nada, como que no nos vamos a sentar, le falta una pata, y por aquí, mirad, un cubo, que no sé, de lo que sería, respiración artificial urgente, reanimación, o si alguien sabe, alguien que trabaja en medicina, o algo, para que servía esto, porque hay respiración artificial, pero no sé, cómo, cómo se usa, exactamente, la verdad, es súper antiguo, yo creo que esto antes, antes de los 80, y por aquí, vale, por ahí por donde hemos entrado, pues yo creo que por aquí ya, lo hemos visto, prácticamente todo, creo que lo único que, que queda, es lo que es la planta, la planta de arriba, si, os está molando el vídeo, darle un like, y suscribirse, si aún no lo estáis, y dejad un comentario, que os ayudáis muchísimo, con los comentarios, los likes, por favor, que, que ayudáis a que sigamos creciendo, y estamos ya, pegaditos a los mil, suscriptores, bueno, pues vamos a subir, a lo que es la planta de arriba, a ver si, si podemos ver lo que hay, que yo, yo creo que esto, es una azotea, a ver, exacto, es una azotea, mirad, lo que era la, la azotea, no me quiero subir mucho, porque, no quiero que, que nos vean, esto está muy céntrico, y nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, por aquí, os dejaré, algún enlace, del vídeo, por ejemplo, de la, del cortijo, con la iglesia adentro, no lo perdáis, es un pedazo de vídeo, una iglesia, con unas pinturas, súper chulas, para, para ser de una vivienda, vamos, particular, tiene un pedazo de iglesia, dentro de lo que es el cortijo, pues nada, sin más dilación, nos vemos en otro vídeo, y chao, y chao,